Iberdrola ha rellenado en las últimas sesiones el hueco bajista que se dejara el pasado día 10. Esto es una señal de fortaleza que nos muestra la presencia de las compras y las altas posibilidades para que continuemos con las subidas. A corto plazo, no obstante, esperaremos que se tome un respiro una vez cubierto el hueco bajista. En las próximas sesiones es muy importante que no pierda el soporte de los 4,75 euros. Esto estropearía sus buenas perspectivas técnicas y nos haría pensar en una vuelta de su cotización hasta las inmediaciones de los 4,50 euros, precios en donde se encuentre la media de 200 sesiones. Por arriba el nivel clave lo tenemos en los 5,11 euros. La superación de este nivel de precios volvería a dejar a la compañía con el camino despejado para que continúe con su escalada alcista hasta por lo menos el nivel de los 5,50 euros. Gracias. Gracias. Gracias.